Me imagino se va a ir estabilizando la señal. ¿Desde dónde nos hablas, Carla? Esa era mi primera consulta. No sé si todavía estás en Cochabamba. Bueno, mientras esperamos esta entrevista, quiero hablarles de algo que nos va a servir muchísimo durante el fin de semana. ¿Quiénes fiestean el fin de semana? ¿Quiénes fiestean desde hoy, jueves? Desde el viernes chico, ¿eh? Eso, yo sabía. Marcelino, representante del viernes chico. Bueno, un consejo para todos los que ya están pensando en el fin de semana. No se olviden de llevar siempre un digestán compuesto. Es un sachet pequeñito de antiácido digestivo y analgésico. Triple acción, triple alivio. Ahora, además, el nuevo digestán, sal de frutas, pura efervescencia, pura frescura. Única sal de frutas con enzima digestiva. Es muy fácil, solo hay que diluirlo en un vasito de agua o de cualquier bebida que prefieran. Puede ser un juguito, puede ser un té. Y sentirán el alivio inmediato. Recuerda que digestán hace más fáciles las digestiones más difíciles. Hemos retomado ya el contacto con Carla Ortiz. Está nuestra reconocida actriz boliviana, actriz cochabambina, que ha logrado éxito a nivel internacional, que pone el nombre de Bolivia muy en alto. Es nuestro orgullo. Porque ahora, gracias a Carla Ortiz, la tricolor, también está presente en una de las series más vistas de la plataforma Netflix en el mundo entero. ¿Quién no soñaría estar participando como actriz en La Reina del Sur? Bueno, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero que ahora sí la conexión esté mejor. Te saluda María desde La Paz. Buen día. Ahora sí, María querida. Por lo menos ahora te escucho completa las oraciones. Todavía veo que se me congela un poquito la imagen, pero te puedo escuchar. Muchísimas gracias por eso. Feliz, imagínate lo que para mí significa haber podido ser parte de este maravilloso elenco de poder interpretar a un personaje de una mujer boliviana, de poder compartir escena con artistas internacionales tan renombrados y conocidos. Y, por supuesto, además, haber conocido nuevos artistas bolivianos que han formado parte de este hermoso elenco y otros compañeros, bueno, que yo ya conocía y hemos tenido la fortuna de volver a trabajar juntos. Sin duda. Bueno, coméntanos un poquito, por favor, y que esto para todos los que sueñan alcanzar este tipo de sueños, valga la redundancia, para todos los artistas bolivianos que sueñan participar de producciones de la talla de la Reina del Sur a nivel internacional, ¿cómo se hace el proceso de casting? O en tu caso, y ya por la trayectoria que tienes, te hacen una invitación directa, ¿cómo funciona? Sí, sí, a mí me hicieron una invitación directa. Me estaban buscando casi tres meses para que hiciera, o sea, porque mi nombre estaba considerado dentro de las posibilidades de actrices. Ya cuando quedaban tres semanas antes de empezar a filmar, me volvieron a llamar. Recién acababa de llegar yo de hacer varios proyectos a Estados Unidos y me pidieron simplemente que me ponga en un video. Uy, se nos está cortando otra vez, ¿correcto? No, nosotros te estamos escuchando bien. Ah, ya, bueno. Si ustedes me escuchan bien, es lo único que importa. Y bueno, de ahí ellos directamente me habían mandado hacer un video, solamente para asegurarse lógicamente que... Imágenes precisamente del proceso de grabación, de producción de La Reina del Sur, porque ustedes saben muy bien el año pasado todo el equipo de producción, el elenco de La Reina del Sur de esta serie tan reconocida a nivel internacional que protagoniza Kay del Castillo. Vino a Bolivia, grabaron escenas en la ciudad de La Paz y también se fueron a Uyuni, grabaron algunas escenas en nuestro majestuoso Salar de Uyuni y, por supuesto, trabajaron con actores bolivianos, Carla Ortiz, una de ellas, Camila Guzmán, una joven actriz boliviana que también tiene una muy alta proyección para el futuro. Sé que fue parte del elenco de bolivianos que participaron de esta producción. La serie ya está en la plataforma Netflix. Es la última temporada de La Reina del Sur y muchas personas pueden ver, conocer un poquito más de Bolivia, porque yo estoy segura que la mayoría del público de La Reina del Sur no son bolivianos, si bien acá en Bolivia se ve mucho la serie, pero a nivel Latinoamérica, incluso en Europa, en Estados Unidos, miran mucho La Reina del Sur. Entonces, de esta forma nosotros, como Bolivia, vamos a poder llegar un poquito más a los ojos del mundo, porque van a ver nuestros maravillosos escenarios, van a ver la paz, van a ver esta ciudad con tanto movimiento, esta ciudad tan dinámica y así es como la muestran precisamente en las escenas de La Reina del Sur y obviamente en nuestro Salar de Uyuni, que es el mayor orgullo, uno de los mayores orgullos que tenemos como bolivianos, pero también el talento de nuestros actores, de nuestras actrices, como Carla Ortiz, hace gala en esta plataforma internacional que es Netflix, con la serie de Telesur, La Reina del Sur. Ahí estamos viendo precisamente algunas fotografías de Carla Ortiz con la protagonista, con Kate del Castillo. Ahora sí hemos retomado contacto con Carla. Estábamos mostrando tus fotos con la protagonista, Carla, Kate del Castillo. ¿Ustedes ya se conocían antes, se conocieron durante el rodaje acá en Bolivia de La Reina del Sur? Mi amor, mil gracias. Disculpas por la conexión. No entiendo qué ha pasado, pero estaba medio jugándonos en contra. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos una vez cuando yo estaba filmando Mujeres Engañadas con su papá, que era uno de los protagonistas de esta telenovela de Mujeres Engañadas. Tuve la oportunidad de comer un par de veces en su casa y conocerla ya, pero no nos habíamos vuelto a ver y era realmente conocernos de verdad. Es una persona tan generosa y tan sencilla, tan profesional, hemos estado compartiendo tres meses, casi cuatro meses estando en Colombia. Se filmó también todo lo que tiene que ver con los exteriores aquí en Bolivia. Y creo que de los caminos más bonitos que nos han tocado nosotros los artistas bolivianos, mientras hacíamos las filmaciones de La Reina del Sur, era el reconocimiento de los artistas sobre el profesionalismo, no solamente de los actores, pero de la producción boliviana que había ejecutado acá en Bolivia. Y también nuestros escenarios. Se quedaron tan emocionados y sorprendidos, además de agradecidos porque decían que donde iban, la gente boliviana les daba regalos, donde sea que llegaban. Entonces, imagínate para nosotros como bolivianos que nos estén contando todas estas cosas tan bonitas, realmente una gran fortuna. No, definitivamente. Y es precisamente lo que yo comentaba, los diferentes escenarios que se han utilizado acá en Bolivia para la grabación de La Reina del Sur, ahora pueden hacer gala en Netflix y llegar a los ojos de quienes nos miran en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Es muy bonito a veces esta promoción del turismo que se logra por otras vías, por vías alternativas, es incluso más efectiva. Bueno, Carla, cuéntanos sobre el equipo de actores bolivianos que también participaron del elenco y del trabajo que hicieron acá en nuestro país. Gracias, amor. Vas a disculpar una cosa bien importante. Lo que pasa es que yo sigo viendo mi imagen toda distorsionada y que se mueve. Me gustaría que te comuniquen a vos si es que se está viendo así de distorsionada en las redes. Mira, en nuestra plataforma, ni entrecortada ni distorsionada. La verdad la vemos muy nítida. Así que no te preocupes. Ya, lo siento. Debe ser mi internet. Me disculpo con todos. Me alegro que se esté viendo bien. Porque a vos también te escucho un poquito entrecortada, pero alcanzo a escucharte todo lo que me estás diciendo. Y me disculpo nuevamente con la gente porque debe ser, estoy en un edificio súper grande acá en Cochabamba, entonces debe ser tal vez esto de la mala comunicación. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Sí, te decía del equipo de actores bolivianos que también te acompañaron durante esta filmación. Tú, por supuesto, como la actriz boliviana con más experiencia, pero sé que hubo un equipo de actores jóvenes. Yo mencionaba a Camila Guzmán porque la conozco, sé que es una actriz muy jovencita que también estuvo en algunas escenas, ¿verdad? No sé qué nos puedes comentar del equipo. ¿Cuántos bolivianos eran? Bueno, eran un montón, yo a varios no los he conocido porque filmaron solamente en Bolivia y ya no regresaron a Colombia, que fue más o menos como una semana de rodaje acá. Después, sé que éramos cerca más o menos de unos 25 actores en el equipo de producción. Todos estaban fascinados, los detrás de cámaras. Creo que hicieron un trabajo impecable. Creo que en total han involucrado cerca de unas 50 personas, dentro de todo lo que es el equipo delante y detrás de cámaras. A Camilita la he conocido cuando vimos postales a Copacabana. Era una de las coprotagonistas de la película junto al otro personaje, también adolescente. Es una gran persona, un gran ser humano. Volver a ver a Jorge Ortiz en las pantallas, haber trabajado con Jorge... A ver, él sale de mi esposo en la serie. Y hemos trabajado súper cerquita y no tenía la fortuna de conocer a Jorjito Hidalgo. Él había estado olvidado, o sea, en la película que yo produje, pero no habíamos tenido oportunidad de conocernos y de poder convivir. Y ha sido bellísimo porque ensayábamos nuestras escenas, las corríamos, almorzábamos. A veces nos íbamos a cenar juntos. Otro de los grandes encuentros para mí fue también con Cristian Mercado, porque no solamente es uno de los mejores actores que tenemos en Bolivia, pero además es una persona extremadamente profesional en el sentido de que a veces me llamaba y me decía, Carla, no estás ensayando tus escenas, estás armando tu... Yo he hecho propuestas interesantes a los directores cuando nos tocaba las escenas. Es muy lindo, viste, que te sientas que tienes una familia. Y creo que además yo he logrado conseguir una nueva familia, ¿no? Que es toda la gente del equipo principal, del elenco principal de La Reina del Sur. Hoy en día nos escribimos todos los días, nos apoyamos en nuestros proyectos. Y a mí me han recibido como una más de ellos. Ellos llevan cerca de 18 años filmando esta serie. Y me han dado la vida así, de esa manera. Y se queda eso en mi corazón, ¿no? Que es la obligación de todos nosotros los artistas de abrazar a los nuevos artistas, de darles esa seguridad, esa paz. Este video justamente hicimos varios videos con Kate y al final este era uno. A ver, vamos a mandar unos videos a Bolivia porque me están volviendo locos todos de que quieren saber qué te ha parecido la experiencia. Y realmente ya amo a Bolivia porque no te olvides que una de sus grandes películas y primeras de cine fue American Visa de Juan Carlos Valdivia, que también lo adoro y es mi amigo. Entonces hablábamos de muchísimas cosas. Y creo que eso se va a quedar ahora para siempre, para todo Bolivia. Como lo has dicho al principio del programa, la serie está en primer lugar de rating en Netflix por siete semanas consecutivas, desde el 31 de diciembre, de Habla No Inglesa. O sea, somos la serie número uno a nivel mundial en todos los idiomas, menos en inglés, todos los idiomas que existen, todas las producciones que se han hecho. Y Bolivia es protagonista de 30 de los 60 capítulos, ¿no? Entonces eso es un orgullo para todos nosotros. Gigante, gigante. Te mandan saludos para Carla, Javier Mazuelos, un lujo, un orgullo boliviano. La bellísima Carla Ortiz dice, Carla, cuéntanos por favor un poquito sobre tu papel para las pocas personas que no han debido ver todavía esta temporada de la serie. Carla Ortiz representa a Karen Chacón. ¿Quién es Karen Chacón? Karen Chacón es una mujer de 29 años que se convierte en la esposa de este magnate del oro, que tiene una debilidad con tener mujeres siempre jóvenes a su alrededor. Ella empieza en la serie como una mujer muy sumisa, como esa esposa casi esclavizada. La tiene desde que tiene 13 años. No solamente es uno de los mineros más importantes en el departamento de Potosí, pero también una persona con mucho poder y varios negocios turbios. Ahí están mis amores, el ruso, mis bebés bellos. No sabe la cantidad de comida. Ahí les llevaba Singani todos los días. Yo no tomo, pero yo les daba Singani. Y bueno, Karen Chacón es un hilo conductor bien importante desde casi el tercer capítulo cuando manda el personaje principal presidente de México a Kate El Castillo, el personaje de ella, Teresa, en busca de unas claves. Y mi personaje se convierte pues en el hilo conductor de toda la serie desde el capítulo 3 hasta el último capítulo. Entonces, Dios me da una fortuna demasiado gigante, ¿no? Una oportunidad muy bella de poder interpretar un personaje de una boliviana que tiene muchos valores además y muchas denuncias del personaje porque lo van a ver evolucionar desde míralo ahí a Antonio Gil brindando con Singani. Y ahí se entraban más a nuestros trailers. Es una bendición hermosa, mi bella. Y es mucho más hermoso caminar por las calles de Bolivia, estar en los aviones ahora que he estado. O sea, no he estado más de un día a veces en las ciudades. Y recibir el amor infinito de toda la gente, esos abrazos, las fotos, las felicitaciones, emprendedoras, mujeres, ejecutivas, empresarias, mandándome tantos mensajes de amor. Y te das cuenta y dices, bueno, el resultado al final de mi éxito no es de Carla, es el éxito de Bolivia. Y precisamente en este espacio que tú has adquirido con tantos años de trabajo, de trayectoria, un espacio que además se magnifica ahora con las redes sociales. Tú cuando comenzaste a trabajar todavía no estaba vigente este boom de las redes sociales. Yo tampoco. Por eso sé que nosotras hemos vivido, hemos transitado este periodo, en el cual todo lo que uno dice, todo lo que uno hace, se magnifica y de manera muy rápida, muy veloz. Entonces tú sabes, Carla, que cualquier mensaje que tú puedas mandar, inmediatamente se va a viralizar. Y haciendo uso de ese poder comunicacional, ¿cuáles crees que son los mensajes importantes que tienes que mandar a las mujeres bolivianas? Bueno, yo creo que es un mensaje, a ver, de hombres y mujeres. Es algo bastante fuerte el tema de las redes, pero también es mentira, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que existe un mundo ficticio detrás de las redes. Y a veces los mutan detrás de avatares o detrás de cuentas. También muchas organizaciones que están intentando impulsar, están intentando apoyar las causas positivas de la vida. Mira, justo estás mostrando un video que tiene que ver con lo que te estoy diciendo del equipo de... Este es el equipo de diseño, de vestuario y de maquillaje. En mí se tardaba mucho más tiempo por todo lo que tiene que ver con mi cabello, ¿no? Tú ves en cada escena donde salgo, tengo trenzas diferentes, tengo adornos en el cabello, llevo faja, llevo botas distintas, llevo una especie de tulmas, llevo cintas diferentes. Entonces, ellos han puesto una dedicación extremadamente especial en el arreglo del personaje. Y a veces todo lo que está atrás es lo que no se ve. Y a veces todo lo que está atrás es todo lo que parece que hace ruido o no hace ruido. Hay una dicotomía y una contradicción muy grande. La gente que trabaja más fuerte y trabaja en silencio en las producciones son las que menos se ven, las que menos ruido hacen y las que más contribuyen. Nosotros solamente nos paramos a decir nuestras cinco líneas y existe un trabajo de meses detrás de esto. Por el contrario, lo que pasa en las redes es que ven el resultado de esas cinco líneas y de todo el trabajo y todos se creen jueces y señores, ¿no? Sobre todo en Bolivia existe una campaña muy fuerte de gente odiadora que van como destruyendo, queriendo más bien destruir la vida de muchas personas. Pero tú te pones a pensar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ojalá estén felices, ojalá tienen tiempo para destruir. Y lo que me sorprende es que la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Yo nunca lo he dicho, pero, por ejemplo, la campaña de odio, de destrucción contra una ex-miss, porque no voy a decir nombres, tan fuerte contra una ex-miss aquí en Cochabamba, la campaña de odio y sistemático contra una conductora súper joven, paseña, y así sucesivamente, ¿no? Porque de repente es una fórmula donde creen que eso es lo que está en tendencia, pero eso no está en tendencia. Y el mensaje para las mujeres que realmente están construyendo, los hombres que están construyendo, los que estamos haciendo empresa, los que estamos haciendo Bolivia, los que amamos nuestra bandera, los que nos damos la mano, los que nos amamos. Mira, Clau, vos, Priscila, llevan años de carrera, de construir, de hacer periodismo, de aprender a hacer mejor periodismo. Yo, de hacer mejor trabajo dentro de lo que es el cine y la televisión. Entendemos que el trabajo se hace poco a poco, y también entendemos que la opinión de la gente se respeta, pero lo que no se acepta son las campañas que instigan al odio, a la persecución y mucho menos a la discriminación. Entonces, yo creo que resumiendo de una forma larga que ha salido esto, que más que todo es una pequeña reflexión, es vernos un poquito en el espejo, las mujeres y los hombres, y ver en qué parte, qué papel estamos jugando en esta Bolivia, que nos necesita tanto para que construyamos. ¿Estamos destruyendo o estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? Espero que la mayoría de nosotros estemos construyendo. Es un mensaje muy bonito y efectivamente aplica a lo que está pasando y a lo que se ha convertido lamentablemente en tendencia en las plataformas digitales acá entre nosotros, entre bolivianos, entre mujeres, como muy bien dices tú. Bueno, Carla, por favor, para el cierre, nuevos proyectos vas a interpretar a una de las figuras más importantes de la literatura boliviana. Vas a estar en una producción de La Chascañagua y no sé si es una serie, es una película. ¿Qué nos puedes contar, por favor, sobre este tu nuevo proyecto? Se ha transformado en serie ahorita. Hemos empezado las filmaciones y parece una serie de teléfono. Mira, yo he ido a pedirle permiso a La Virgen del Socavón porque esto ha sido realmente un milagro de ella. Teníamos cinco años tratando de hacer esta película y no se daba y no había forma. Y de repente me entregan El Diablo de Oro, voy a visitar a La Virgen del Socavón y como esas cosas que pasan en la película, me pide que baile, recibo este mensaje. Los que son creyentes van a entender, los que no son creyentes van a criticar y coman, 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 no pasa nada. Y de repente, o sea, llegó así. No tenía que hacer una película, que tenía que bailar. Y decía Chascaño, decía, pero eso es en Potosí. Y de repente, viste cómo es la vida. Acepto bailar, digo, voy a bailar como la Chascaña. Hoy vamos a hacer, ya estábamos en muchas juntas con Paolo Agassi, con Antonio Guino, con Juan Pablo Piñero, con Reinaldo Pacheco, la productora de Canadá, que va a ser uno de los, que es uno de nuestros grandes agentes para la distribución de la película y coproductores. Y de repente, saliendo de la iglesia, me agarra la patria, hago una entrevista, y ¡pum, brum, 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 brum! La serie de televisión empezó. Yo fui a bailar a Oruro, y teníamos, yo no sé, 50, 100 medios de comunicación, nuestras tres cámaras, la gente que salía de los balcones, la gente que nos saludaba en las graderías, yo bailando con Corsé, con los tacones, con el sombrero enorme, saludando, mandando besos, tratando de pelear entre la Carla Ortiz y la Chascañau, y me gritaban de todas partes, misquisimi, misquisimi, y ha sido algo realmente imponente, reparador para mi alma, llamadas de todos los dueños de haciendas, de casas, de casones, en Oruro, en Potosí. Yo quiero dar esto, yo quiero dar esto, familias, donde quieren donar su ropa, ropa de 1920, gobernaciones, que me han llamado, que nos hemos unido, que estamos trabajando, estamos buscando los lugares en Cotagaita. Dios santo del cielo, o sea, wow, increíble, ¿no? Y de repente llego a mi casa, y mi papel higiénico tiene impresas, fotos de la Chascañau, y es una cosa loca, estamos en todas partes. Ese agradecimiento infinito de toda la gente, yo estoy siempre segura que la gente que sí me conoce, me conoce mucho más por mi trabajo de obras sociales, que es lo que he hecho, creo que por eso me quiere la gente, además de, bueno, del trabajo que he estado haciendo, por supuesto, en el cine, ha sido un regalo extremadamente bendecido y bello. Y ya, y aquí estamos hoy en... para poder seguir construyendo el amor en diferentes clases sociales, en dos lugares distintos, en lo que es Oruro y lo que es Potosí. Bueno, chicas, también, a ver, les voy a decir algo, hay un montón de fotos, no entiendo por qué ponen también estas dos fotos, que son horrorosas, pero bueno, tenemos que ser también un poquitito más responsables, todos los medios de comunicación y los que están haciendo, o sea, construyamos poniendo fotos, ahorita acabo de ver estas dos fotos, que no sé nada que ver, pero ya está, es lo que es. A ver, no sé a qué fotos se refiere, Carla, a la producción, pero... Bueno, de todas formas, de todas formas, muchas gracias, muchas gracias, Carla, por tu tiempo, muchas gracias por hablarnos sobre estos proyectos, sobre estas experiencias tan bonitas que has vivido, sé que han sido dos años muy intensos para ti en tu carrera, en una carrera que no deja de crecer, así que muchísimas gracias, gracias también por el mensaje que das a todos los seguidores, a todas las personas que nos están mirando, muchas gracias por tu tiempo, Carla, que tengas un muy lindo día. Bendiciones, y bueno, a seguir, a seguir, y a seguir. Eso, a seguir siempre adelante, un abrazo. Tú estás en sintonía de Contacto Abierto, un programa con una forma diferente de contarte los hechos de actualidad. Ver programas de tele en tu teléfono sin ningún costo y sin consumir tus megas parece mentira, pero no lo es. En vivo a todas las líneas prepago Yay, incluyen V Plus básico, televisión digital con 15 canales HD, que podrás disfrutar donde y cuando quieras, además todas y cada una de tus recargas, desde 10 bolivianos, que vienen premiadas con navegación ilimitada en Facebook, WhatsApp, TikTok y YouTube. Más 1500 megas por 48 horas. Yay, gracias a Viva. ¿Alguna vez pensaste cuánta gente en el mundo está tomando su bebida favorita justo ahora? Muchos, ¿no? ¿Y cuántos se están poniendo la botella en el contenedor correcto? Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer. Hacer como nuestra iniciativa de ayudar a los negocios de nuestras comunidades a alcanzar sus metas. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recuerda que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora. Hagamos que hoy tenga mejor sabor que ayer. Coca-Cola, Bolivia y tú. Permítanos una pausa, por favor, y cuando regresemos, tenemos muchos temas que estaremos abordando todavía. Les voy a contar cuando regresemos sobre una actividad que se va a desarrollar por primera vez en la ciudad de Lama, La Paz y es muy interesante. Es la preste silvestre. ¿Qué es eso? Bueno, les cuento esto y mucho más después de la pausa. Ya vuelve Contacto Abierto. Ya volvemos con Contacto Abierto. Que los cambios de clima no te quiten la sonrisa. Pide Sevinin en sus tres presentaciones. Naranja, toronja y limón. Sevinin es un producto de droguería inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Ellos tienen algo bueno. Sus preces bajos. Lo malo es que se acaban pronto. Lo feo es que si no te los llevas a casa, te perderás estas ofertas. Por eso, no esperes más. Y ven por los más buscados. Te esperamos. ¿Qué tal te conviene? Miniso, la franquicia japonesa que te trae productos de Marvel, Disney, Hello Kitty, Tommy Jerry, Osos Escandalosos y mucho más. Donde podrás encontrar productos para el colegio, oficina, hogar, para el cuidado personal y una amplia variedad de novedades para lo que necesites. Visita el lugar más feliz de La Paz en Avenida 6 de Agosto, Esquina Pinilla y en El Alto, en Central Mall, Segundo Piso. Miniso, no sabía que lo necesitaba. En estos 150 años de vida, hemos visto encenderse miles de ilusiones y las hemos ido acompañando a cada una de ellas. Las hemos visto crecer y brillar. hasta convertirse en grandes historias. Y hoy, en nuestro aniversario, tenemos un solo deseo. Seguir acompañando los sueños de nuestros clientes por muchos años más. BNB, 150 años de grandes historias. Esta entidad es supervisada por Asfi.